Gracias por ver el video. ¿Esta no? Si. ¿El corrector? Espérate. Hostia, lo hicieron. No, va. Vale. ¿Era este? Si. Uy. Es chunga, eh. A ver. ¿Me cierro en los ojos? ¿Dónde estás? Aquí. Madre de Dios, bendito. Uy. Aquí. Ay. Yo el truco me lave el ojo. A mí se me hable. Yo tenía que cerrar los ojos para frucirlos. Ah, vale. Pues ya está. Vale. No está. Ay, perdón. ¿Qué? No. No. Este. Es complicado, eh. No. 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 Vamos a ir al otro lado. Yo soy diestra y a mí me va a ir mal. ¿Dónde estás? Aquí. Con me va. Cuando te ríes sabes que algo estás haciendo mal. Vale, yo le voy ya está. Vale. A ver, ¿qué quieres? ¿Chocho, loco? La base... Sí, es esto, sí. Venga, te voy a poner los dos colores. A ver cuál eliges. Claro aquí. Sí. Esta, que es la que pesa menos Entonces ya sabes cuál es Pues que es algo de la cara blanca No sé Qué tonta me has puesto en los labios, tía ¿Esto es la nariz? De otro lado a lo mejor Espérate que no hay, que no hay nada No, era mi dedo, que tengo un resto de los dedos Ah, vale, toma Ya te he puesto ¿Ya? Sí Aquí Toma, ya está A ver la candela La de la oro Aquí Me da cosquillas Me da cosquillas Por favor Yo le doy a los morros No Ay, me pica loco Fija Esto es yo la loquita Ay, yo cierro los ojos mejor Porque si no, madre mía Me da sin ojos Es que tú también me lo haces Pues estoy mal lista No estaría cerrado seguro ¿Qué te traguíes? Si yo me he pegado Ahí se queda, eh Sí, esto lo deja Sí, la gracia Ay, que parecita Me da muy, está verdad A mí me da mejor con esta Y a ti te va mejor con la otra ¿Se sumirán los cortes? Sí, mejor ¿Se sumirán los cortes? Uy, qué mal ha sonado eso El contorno, maripuri Que te lo olvidas como yo ¿Ya está open? Sí, venga, va Dale, está para atrás A ver, esto es todo esto Y hace como tú Es que sí ¿Estás segura que quieres dejarlo así? ¿Aún quieres repetir la línea? Madre de Dios Es aquí Cuidado el pelo ¿Aquí? Sí, es que es aquí ¿Dónde está mi bebé? A ver, aquí ¿Aquí? Eh, eh, mejor ¿Sabes? Te amo la otra, ¿sabes? No, sí, mejor A ver, es ¿No es en tu boca? ¿Aquí? ¿Eh? Qué asco Qué puto asco Mi mola Estás bella seguro Está en la base Aquí ya está Y en la napia no te pones ¿Eh? En la napia Ah, ¿verdad? En la napia Bueno Espera, el bordecito Voy a hacer la locura O sea, sí Aquí 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 ¿A mí me lo he dado yo? ¿Quieres en la frente? No 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 lo sé Tú misma Nada, da igual Ya no lo quiero ¿Es esto? No Sí Sí, sí Espera, me cierro Ahí, ya Ahí, sí Ahí, sí Ahí, dale Prima ¿Entonces? Madre mía, no te está partiendo Vale, yo creo que ya Creo, ¿eh? Venga, va Vale, ahora quiero polvos Polvos Aquí Poco la brocha Venga Venga Me voy a meter polvos en la brocha ¿Ahí? Vale, ya Oh Es nada nuevo Me lo he echado limpio Está que tú lo tienes lápiz grasa No te hace falta matificar Bueno, bueno ¿Qué más? A ver, ¿cuál es el favor? ¿Es de esta? ¿No hay tal? ¿Esta? Uh-huh ¿Cuál es el favorito? Espera, espera Que no lo abre, que no puedo Acá Enseñalo Este color Uy Este color Tan sutil Es tan sutil Dante cada día Es discreto, o sea Sonríe ¿Sonríe? Es la de sonríe Aquí, ¿no? Hostia Bella Es muy movimentado Con un roce Ya Te he puesto hasta en los labios Antes ¿Aquí? Uh-huh Unimos bien ¿Y unimos con el contorno? Con el contorno Lo voy a estar dando la puesta ¿Vale? Vale, ya Vale, ya ¿Qué más me de pie? Un cerdito Eh, ojos No, te falta Ah, iluminador El bombillo express ¿Este, no? Sí Madre mía, la bruta No me voy a quedar en el papá Y el Itawe Qué complicado es esto Más complicado son los ojos Espíjame Oh, ha marcado Ahora, ¿qué quieres? Ojos Bueno, un poco más ¿Qué hace? Te enseñan Ah Y nada, ¿le? ¿Te lo alojo? Sí Ahí está, aquí está tu ceja Aquí está tu ojo Aquí ¿No? ¿Cómo se cae el polvillo? Vale 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 El otro Es que te das cuenta Lo que tiene un vino ¿Está? Sí No puedo limpiar de la mano O tú bien Vale Me estoy quedando en el día, ¿eh? Madre ¿Está en la de eso? Aquí Ya está Ya está Toma Espera, te va a entrar a todo el... Perdón Me voy a ir Vale Ahora quiero pasar la raya de arriba ¿Qué hace el rabillo o el de bien que me has hecho tal? Por... 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 Por 12 años Vamos, claro Espérate Ustedes Y este Ya está Está para seguir la ruta Ya va a la ruta, ¿eh? Por tu viento Es chulo Es chulo este labio, es un poco seco Sí, es seco. Seca solo vea algo, ¿eh? ¿Abajo lo quieres, eh? No, abajo no. O sea, sé. Quiero el rímel ahora. ¿Ahora qué quieres? Rímel. Madre. ¿Era ahora, no? Sí. Mira, tú para ti. Esto sí tiene que dar miedo. Eso es el ojo. Y mira para arriba. O sea, pon la cabeza para arriba. Es un poco complicado, ¿eh? Sí. 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 No lo veas. No lo veas. Y la vea. Yo también lo creo. Jodiente Vale, ya Hazte una foto, corre Aquí, no lo veía, no lo veía No lo tengo que quitar Venga, va ¿Ya? Una, dos, tres Tarda ya de lo lindo, chaval Mira, tengo el diente Mira, te lo he dicho Es que me ha puesto tres kilos de labial Y yo, ¿qué hace? Y la sombra, y yo, madre de Dios Es que, es que Mira como las de asbaldes de infuminar Y esto me lo ha puesto por acá Y yo, si no quieres repetirlo Y va y me lo pone en el mismo lugar Y el rímel, total, eh El rímel, vamos, niquelado ¿La valla? Esperate, me la he visto Aquí ya no has mostrado cejas Son muy bellas Pero tienes más colorido Es que, vale, cuando he visto el color Te digo, hello Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está blanco, blanco Ese tono, rosa, neón El contorno por aquí, marcado Ya la lista es al que la veo, eh Menos porque te he puesto de todo Ahora nos vamos a comprar el pan Ah, sí, mira, espera, así Ay, por amor al arte Bellas Estos bolos, también En plan de Acaba el vídeo Y pones esto Pasad por mi canal Prometo que no me maquillo así todos los días Yo sí Prueba a hacértelo más a menudo Ah, es que me favorece tanto Es el de que hace los labios más gorditos No, sí No se va a estar pasada Y yo fue Estaba ya comiendo yo ahí Rojo Está bien Bu No, no, no ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué tal? ¡Mu! Ja 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 ja! Mi rojo... No sé si es una puta barata, ¿qué te pasa? ¿Dónde es? ¡Dios, doy miedo, mira, mira! ¡Dios, se me ha ido a la derrín, luego los labios pintados! Pero, es una puta simple. ¡Dios, se me ha ido a la derrín, luego los labios pintados! Yo creo que ya. Ya está, ¿no? ¡Ale, adiós! ¡Lashad por mi canal! ¡Deditos arriba! Si os ha gustado, y si parecemos guapas, ya hacemos guapas. Si estamos guapas para ir a comprar el pan, dedito arriba. Si llegamos a 500 likes, salimos a comprar el pan así, y lo grabamos. Prometido. Los 500 likes son muchos likes, ¿eh? Cuanto más lo conseguen. Bueno, 500 likes del vídeo debe mostrar, ¿no? Sí. ¿Vale? ¡Ojo al dato! Si tenemos 500 deditos arriba, salimos a comprar el pan así. Y lo grabamos. Y lo grabamos, obviamente. Vamos a Mercadona, ¿vale? Así que ya sabéis. ¡Ale! ¡Como me lo tengo! ¡Ay, pues ya no tengo corte! ¡Besos! ¡Besos! ¡Voy acercándome! ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!